La legislatura porteña aprobaría hoy un aumento en las tarifas nocturnas de los taxis. Será de un 20% entre las 10 de las noches y las 6 de la mañana. La legislatura porteña sancionaría la ley de taxi, a partir de la cual los viajes nocturnos costarían un 20% más. Esta iniciativa se tomó ya hace dos años y bueno, tuvimos la suerte de que hay un compañero legislador que representa a los movimientos obreros y llevó adelante este proyecto, pero bueno, viene muy trabajado, muy consensuado con el resto de los bloques y se tomaron como antecedentes varios países de Europa y obviamente también de acá de Latinoamérica, que tiene una tarifa nocturna. Automáticamente a partir de las 22 hasta las 6 de la mañana cambiarían los relojes, porque los relojes se pueden programar tranquilamente hasta con 5 años de programación, o sea que eso no haría falta ni que el conductor esté tocando el reloj ni nada por el estilo, sino que automáticamente los relojes estarían produciendo a partir de las 10 de la noche hasta las 0 o 6 de la mañana al día siguiente esa tarifa y bueno, a partir de las 0 o 6 de la mañana volvería con la tarifa normal. La tarifa nocturna entrará en vigencia a partir de febrero del año que viene. Pienso que si a ellos les parece necesario y están en condiciones del gobierno de la ciudad, otorguéselo, que lo hagan. A mí me parece mal, no sé. ¿Te parece mal? Sí. ¿Por qué dice? Y porque... Dice que trabajan de noche, que es más cansador, que va a ser... Y bueno, pero es lo que eligió. Y no sé, eso lo tiene que considerar la gente del gremio, yo no estoy en eso. No soy como un pasajero. No, no soy pasajero. Yo lo llevo, yo soy la remisera de él.